Viajeros, hoy es un día triste. Ay, viajeros, es mi último día en San Petersburgo y aunque ayer tuve un día increíble y unas cosas padrísimas, estoy muy triste y la verdad sí estoy triste porque la cagué. Y tristemente me voy a perder de ver una de las cosas más populares aquí en Rusia. Y es que hoy se lo pensaba dedicar a un lugar cercano, aquí que se llama Pushkin, en donde se encuentra el Palacio de Catalina. Este es uno de los palacios más famosos de toda Rusia y más espectaculares. Pero se ha vuelto muy popular y muy popular y muy popular y resulta que ahora tienen todo un sistema de tickets en avanzada porque es tanta la demanda que tienen los horarios divididos para los visitantes individuales y para los grupos. Entonces los grupos pues ya tienen sus boletos, pero los visitantes individuales ya son demasiados, entonces se acaban. Yo no sabía esto porque el Lonely Planet no lo dice. Pero entonces hoy que me disponía a salir, le pregunto a la chava del hostal que cómo llego a Pushkin y me dice, ¿tienes boletos? Y le digo, no. Me dice, pues ni vayas porque todos los del hostal que están yendo para allá regresan súper decepcionados porque hacen fila para comprar boleto para el palacio, pero solo venden para el siguiente día porque ya no hay. Y traté de buscar en línea y solo hay boletos hasta dentro de una semana. Entonces me voy a quedar aquí en San Petersburgo a recorrer algunos lugares que me faltaron. Viajeros, les tengo excelentes noticias. Estoy muy feliz. Conseguí boletos para el Palacio de Catalina, pero no hoy. Mañana me consiguieron, gracias a Concierge de mi tarjeta Travel Pass, te amo. Me consiguieron mañana incluirme en un tour organizado. Costó un poquito más, pero me pudieron conseguir un lugar ahí, en un grupo que va a visitar el palacio. Así que tengo que hacer varios cambios. Tengo que cambiar mi boleto de tren porque me iba mañana a las 7 de la mañana en Objorod, pero ya no me voy a ir si no está en la noche, entonces estoy ahí organizando mi itinerario. Qué felicidad, voy a poder conocer ese palacio que tenía tantas ganas. Ven viajaros, cómo todo se acomoda. Es que ustedes me mandan buenas vibras y cuando me mandan buenas vibras, pues todo sale bien. Ya, no los quiero aburrir con mis discursos, así que vamos a seguir aquí por San Petersburgo. En 1881 en este preciso lugar hubo un atentado para asesinar al zar Alejandro II. Por eso esta iglesia se llama la Iglesia de la Sangre Derramada. Aunque en realidad su nombre oficial es la Iglesia de la Resurrección de Cristo. Tanto por fuera como por dentro es impresionante y lo que se puede ver es la decoración. Son 7000 metros cuadrados de mosaicos impresionantes. Obviamente describiendo distintos pasajes de la Biblia. La iglesia se puede visitar pagando, cuesta 250 rublos antes de las 6 de la tarde. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 cuesta 400. Cuando fue la época soviética descuidaron muchísimo de esta iglesia. Entonces la empezaron a restaurar en los 70's. Y tardó casi 30 años en resurgir de esta forma tan impresionante como está ahora. Vale muchísimo la pena, es la iglesia más bonita de San Petersburgo. Si andan buscando recuerditos o algo para su familia. Aquí saliendo de la iglesia hay un pequeño mercado con todo tipo de souvenirs rusos. Incluyendo matriuskas y llaveros y todo lo que ustedes quieran. Aprovechando que me quedé en San Petersburgo. Les quiero hablar de un personaje muy famoso. Muy, muy famoso aquí en Rusia y en todo el mundo. Es momento de hablar de Rasputin. Rasputin fue un personaje muy controversial en su época. Y a principios del siglo pasado fue súper influyente en la corte imperial. Y básicamente en la historia de Rusia. Y es curioso porque Rasputin en realidad nació en Siberia en un pueblo. Era analfabeta. Pero se hizo fama porque supuestamente tenía poderes curativos. No se sabe exactamente cómo llegó con la familia imperial. Y supuestamente le detuvo una hemorragia al heredero al trono. Entonces como que la familia se sorprendió mucho. Y dijeron, wow, con este cuate. Entonces digamos que se hizo su amigo. Rasputin era famoso por varias situaciones. Una de ellas es que él tenía una creencia esotérica. Esotérica que para acercarte a Dios tenías que pecar. O sea, tenías que cometer los peores pecados para después arrepentirte, sentirte súper mal. Y entonces te ibas a acercar a Dios. Se dice entonces que Rasputin era bastante pervertido. Entonces tenía orgías. También era muy famoso porque supuestamente calzaba grande. O vivía muy lejos o en cristiano tenía un enorme miembro viril. Entonces era muy popular con las mujeres. Se dice. Tan popular, tan popular que también se dice, se cuenta, se rumora. Que le daba sus noches de placer a la emperatriz Alexandra. Esto lo convirtió en un personaje muy influyente en la corte imperial rusa. Hasta decían que Nicolás II no tomaba decisiones que Rasputin no aprobara. Eso le valió muchísimos enemigos. Aunque había mucha gente de la realeza que lo quería porque era un tipo muy carismático y tenía mucha labia. Había otros que no les caía nada bien. Entonces se creó un complot para asesinarlo aquí en este palacio que es el Palacio Yusupov. Este es el Palacio Yusupov que perteneció a un príncipe que en algún momento fue el más rico de toda Rusia. Tenía muchísimo dinero y él fue el que planeó todo el complot para asesinar a Rasputin. El asesinato sucedió en el sótano. Se puede visitar con un tour que es el Rasputin Tour que yo estuve preguntando y todos me decían, no, Rasputin no, no hay tour de Rasputin, o sea que no puedo ir al sótano. Pero el palacio está muy bonito y no hay gente. El palacio puede visitarse libremente, nada más hay que ponerse una audioguía obligatoria por la que hay que dejar un depósito de mil rublos ahí en todos los idiomas, incluyendo el español. Pero está muy chistosa porque el señor que lo narra no es el idioma español, su idioma natal. Entonces, haz de cuenta que está leyendo un niño de primero de primaria y se detiene a medias frases. Está muy chistoso. No se sometió a ninguna modificación durante las reconstrucciones siguientes. La decoración es muy armoniosa. No es crítica, es nada más un comentario. Para usar la cámara de video o de fotos hay que pagar extra. Por si fuera poco, el palacio tiene su propio teatro. Impresionante. Impresionante no en tamaño porque es un teatro pequeñito de casi 200 butacas. Pero la decoración en el estilo de moda de finales del siglo XIX, el rococó, dorado, dorado, dorado. Es hermosísimo. Este lugar no lo puedo creer. Yo creo que es mi parte favorita de todo el palacio. El palco real que tiene acceso de la sala anterior donde no dejan tomar fotos. Pero ves los detalles. Y aquí tocaron muchísimos músicos famosos. Y hoy en día funciona como teatro. El teatro Yusupov. Y hay por la noche y la tarde eventos. Está increíble. Vean nomás esto. Es una lástima que no pude ver el lugar donde asesinaron a Rasputin. De hecho, se dice que fue como todo súper atropellado porque le dieron de comer alimentos con cianuro y no se moría. Entonces le disparaban y no se moría hasta que al final lo aventaron al río Neva. Pero hay muchas investigaciones y muchos libros. De verdad es una historia muy interesante. Yo no sé cómo hay gente que lo dice. Es que a mí no me gusta la historia. Por favor, sí es más interesante que los chismes de la revista. Hola. El palacio vale la pena visitarlo. Se me hace caro, pero la verdad está muy bonito. No es el palacio más espectacular de San Petersburgo, pero la verdad está padre. Y si les gusta esta historia, pues mucho más. Por otro lado, corre el rumor y la leyenda de que, como les mencioné, Rasputin tenía fama de que tenía un amiguito muy grande. Pues corre la leyenda de que le cortaron a su amiguito y está aquí en un museo, en el museo de erótica. Pero yo ya hice una investigación en internet que duró aproximadamente unas dos horas. Y una, no está comprobado que ese pene sea exactamente el de Rasputin. Y dos, no está. Si tú revisas todos los artículos que están puestos sobre el pene de Rasputin, es la misma foto, la misma foto, la misma foto. Me metí a la página del museo donde supuestamente está y no viene ninguna información al respecto. Y la verdad yo por morboso, porque muchos de ustedes me lo escribieron que buscara dónde estaba exhibido el pene de Rasputin. Y mi teoría es que es una mentira. Mentira doble, que ese pene no es el de Rasputin. Y dos, que en realidad no está exhibido, sino que es una foto que se hizo viral. Si estoy equivocado, por favor, díganme. Pero según yo, esa fue la conclusión a la que llegué. Para curarme espantos de los escándalos de Rasputin, vine a visitar una de las iglesias más famosas de San Petersburgo. Aunque creo que no dejan tomar fotos, pero... Pues en efecto, no dejan tomar fotos ni nada. Y hay una pequeña área nada más para los turistas. Pero está bonita. No está así que tú digas qué bruto tienen que venir. Es una iglesia muy importante para los locales, porque durante la época soviética, esta iglesia permaneció activa. Oigan, y como estoy muy contento de que sí voy a poder ir mañana al Palacio de Catalina, y de que aparte disfruté otro día extra en San Petersburgo, lo que voy a hacer es algo que les recomiendo que hagan siempre en sus viajes. Me voy a dar una tarde libre, y me refiero tarde libre a una tarde libre de Alan por el Mundo. Voy a guardar mi cámara, voy a guardar mis cosas, y voy a pasear por la ciudad sin tener que grabar nada y relajarme y disfrutar de esta ciudad. Que he de decir, no fue amor a primera vista, pero ahora estoy encantado con San Petersburgo. Es una ciudad hermosísima, muy auténtica, y me ha gustado muchísimo. Así que, perdónenme viajeros, si sucede algo que tenga yo que grabar excepcional o extraordinario, pues sacaré mi celular. Mientras tanto, adiós viajeros. Pero los quiero mucho, y comenten todo lo que quieran, no olviden darle like, y por favor suscríbanse y pasen mis videos para que esto siga creciendo, creciendo un montón. Gracias viajeros, y en ruso les voy a decir nada, porque no se habla ruso. Tenía muchos amantes y hasta hubo rumores de que murió mientras tenía relaciones con un caballo. Todo el techo es un enorme lienzo pintado gigantesco. Todo lo que brilla, sí es oro. Visita la tienda en línea de Alan por el Mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. ¡Gracias!